¿Qué es un fitur diferente, pero al final con objetivos conseguidos? Un fitur diferente y además creo que es un fitur que ha llegado el modelo para quedarse. Un fitur donde todo es a través de pantallas digitales, donde la promoción, digamos, en papel desaparece, dada la situación que hemos vivido. Un fitur mucho más profesionalizado en el sentido de que realmente las reuniones de trabajo han sido 100% reuniones de trabajo, donde turoperadores y compañías aéreas iban con un objetivo claro, con ese objetivo del inicio de la nueva temporada turística, de esa nueva manera de hacer turismo y donde las compañías aéreas incrementan su conectividad con la isla de La Palma, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con esos primeros avances para el próximo invierno. Centrándonos en lo que es el verano, ese aumento de conectividad o ese compromiso, la validación de ese compromiso por parte de Iberia de ese vuelo diario a partir del mes de julio y con un refuerzo de dos frecuencias diarias para pasar a nueve en el mes de agosto. Esa recuperación de una ruta que creo que es importantísima para la isla de La Palma, dada la orografía, dada el producto turístico que tenemos, que son los senderos que en la montaña con el norte de España, vuelve Bilbao a partir del 4 de julio todos los domingos, creo que es importantísimo, ¿no? Y bueno, todos los turoperadores, agencias de viajes, con ganas de viajar a La Palma, con ganas de ofrecer lo que es la isla de La Palma, dadas las características que ahora priman en la nueva manera de hacer turismo. Reserva de la Piofera, reserva marina, parques naturales, una isla donde la naturaleza y el compromiso con ella es al 100% y por lo tanto no masificada y una cosa muy importante, sanitariamente segura. Creo que nos venimos con buen sabor de boca y esperar que así sea, que esto no pare y la continuidad que ha dado ese pistoletazo de salida en Fitur continúe a lo largo del verano para que luego, el próximo invierno, vayamos alcanzando esos objetivos que hace año y medio queríamos lograr y que desgraciadamente, dada la pandemia, no hemos podido, digamos, llevar a su fin. Por lo tanto, esperanzado y con mucho optimismo de cara al futuro. Futuro, ese primer paso está dado, que es esta feria, de esa manera singular, conseguido varias conexiones de cara a los próximos meses, pero ¿cuál es el siguiente paso para llegar definitivamente a esa apertura del mercado? Bueno, el siguiente paso creo que no es un paso turísticamente hablando, es un paso sanitario, el futuro es vacunas, vacunas y más vacunas y yo creo que cuando lleguemos a ese nivel de inmunidad, de grupo, creo que lograremos los objetivos. Todos queremos salir de nuestras casas, hemos pasado un largo periodo, digamos, en confinamiento con restricción de libertad y entonces a partir de ahora todos queremos dar un paso hacia adelante y volver a retomar de una manera diferente la manera de hacer turismo y creo que ahí La Palma, repito, cumplimos todos los parámetros para que así sea.